¡Continuamos en este maravilloso Concierto en Vino! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Los bracitos! ¡Los bracitos arriba! ¡Lleva total! ¡En esta bonita noche! ¡Porque hoy te canto el auténtico mil amores! ¡Adelante Walter! ¡Walter Gisbert! ¡Vamos ahí! ¿Quién te pasa pues, corazoncito? ¿Qué te sucede, corazoncito? Todos los males tienen remedio Menos la muerte Todos los males tienen remedio Menos la muerte ¡Toma, toma, toma! Mira que la vida es una sola Que la juventud te exagera Todo termina, todo se atlanta Al marchitarse Esperando con toda tristeza Solo la muerte ¡Sabecito, mami! ¡Aprovecha mientras puedas, Walter! ¡Porque somos pasajeros en este mundo! ¡Y con cariño! ¡Y con cariño para Creaciones Lope De mi gran amigo Roberto Lope Machaca Y la señora Lidia Lope En Irá del Perú ¡Te llegaron la gente linda de Cusco! ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, bailaremos y gozaremos! Entrega tu amor a quien tú quieras Que no te engañen las apariencias Mucho cuidado, corazoncito Que este mundo está lleno de mal ¡Lo dice! Entrega tu amor a quien tú quieras Que no te engañen las apariencias Mucho cuidado, corazoncito Que este mundo está lleno de mal ¡Oye! ¡Qué tanto impresionante! ¡A mí! ¡Los increíbles del sur! ¡Del genial Oscar Rolando Quispe! ¡Ale! ¡Yo que no me puedo bailar, Walter! ¡Y ahí! ¡Bah! ¡Coqueteo, coqueteo, coqueteo, coqueteo! ¡Eh! ¡Bah! 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 ¡Y la C! ¡Oye! ¡Renando Quispe! ¡Y la señora Rosa Mamani! ¡Dónde el álvaro! ¡Y el enreído! ¡Renando Quispe Mamani! ¡Con cariño! Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera, moviendo la cintura ¡Uh! ¡Triz! ¡Seguimos! ¡Claro que sí! Tú eres mi encanto, pero que sí, yo sin ti me muero Pero es mi gloria toda una vida, a por esa luz a quien nos alumbra Pero es mi gloria toda una vida, a por esa luz a quien nos alumbra Eres la estrella de mi destino, eres el héroe de mi camino Eso eres tú, amada mía, aquí me tienes a tu ladito Eso eres tú, amada mía, aquí me tienes a tu ladito Y llegaron la linda gente, la mía rinconada Ahí está mi amigo y compadre, Manuel Mendoza y la señora Lucy Eso sí, eso sí, eso sí Ahí dice, zapatea, 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 zapatea Ahí, 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 ahí Ahora, este vasito, este vasito ¿Dónde está Lucrecia Laura y sus ingredientes? ¡Ninpertistia y Mariluz Tania! ¡Ay, cadena cadenita, cadenita misteriosa! En cadena tú me tienes, con este amor que no me quiere ¡Ay, cadena cadenita, cadenita misteriosa! En cadena tú me tienes, con este amor que no me quiere ¡Un sol! ¡Y dos! ¡Bail amigos, amor! ¡Muévanse! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Ahí! ¡Vuelve! ¡Ajá! ¡Ay amor, si crees que voy a renunciarte a ti, a no lo creas, no lo creas ¡Ay amor, si crees que voy a renunciarte a ti, a no lo creas, no lo creas ¡Que canten a mujeres! Porque solo con la idea de pensar que me has dejado Besando tu retrato, sobre mi alma, dame con que morar Que no me falte tu cuerpo, ni el calor de tu forma, te ha amado Porque nunca hayas contado, esta paz que me da tu amor ¿Dónde está la familia, Quispe? ¡Vamos, hermano, Quispe, Valdez y esposa! ¡Ahí está! ¡Vara Manchino, para aquí! ¡David Cálvaro! ¡Vamos, Marto Mamadi! ¡Vara! ¡Vara! ¡Marío Quispe, Alandía! ¡Dónde está Prieto Quispe! ¡Nancy Velasco! ¡Dónde está Lucrecia, Laura! Y ese respaldo profesional De los engreídos del sur Música profesional Porque en tu sueño te sinto fiel No dejaré de amarte No dejaré de quererte jamás A ver lo digo con orgullo Te lo digo con orgullo ¿Cómo dices? Bailaremos, gozaremos Para la linda gente de Inave Wilson Orocoyo Rubén Ríos Eso sí Llevando la camiseta De los engreídos del sur Buenas chavos Bailaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos Toda la noche Eso, eso Eso sí A ver, a ver ¿Dónde está mi hijaíto? Que se venga el escenario Por aquí Oye, Walter Ya llegaron las solteritas allá al fondo A ver, a ver ¿Dónde está mi hijaíto? Y las solteras, solteras arriba Ey, ey, solteras arriba De eso Solteras arriba Ey, ey Solteras arriba Ese vasito, ese vasito, ese vasito ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Ah, dos, batea! ¡Y dos! ¡Uh, uh! ¡Ah! 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 ¡Ah!